Me tienes sentado mirando la luna, yeah, eh, eh Pensando en tu cara, pensándote desnuda, yeah, eh, eh Es que en el momento en que lo hicimos, oh, oh, oh Yo no olvido toda esa locura, yeah, eh Imagínate, tú encima de mí, haciendo miles de locuras Tú intentándome, pidiéndome, eso es una tortura Me tienes pensando, ando con ganas de darte de una Tú eres la única, baby, ella me dice que se lo juro Después de esta noche nos vamos, todo lo que tú quieras, mami, lo compramos Esta noche andamos con Ferragamo, vendemos Creepy Blanc Y esta noche nos matamos, yeah A ti te encanta mi locura, nos vamos a hacer muchas, muchas travesuras Con botella de moe, como es, me pide que sea yo quien la vire, al revés Esto no es un juego, vámonos en serio, después de esto vemos Me dice que conmigo no le importa donde lo hacemos, emo La gente no sabe que conmigo en el carro con quien pañalos cristales Le preguntan y pone carita de que ella no sabe, yeah Yo tengo la clave Imagínate, tú encima de mí, haciendo miles de locuras Tú intentándome, pidiéndome, eso es una tortura Me tienes pensando, ando con ganas de darte de una Tú eres la única, baby, ella me dice que se lo juro Ella sabe que yo tengo los poderes para hacer que tú te leves Me encanta cómo te mueves, posición hacemos nueve, yeah Esto no es un juego, vámonos al suelo, pa' veces meneo, yeah Matemos el deseo, después que empiecen, no va a haber quien apague este fuego, yeah Vamos a ir a hacerlo en el mundo entero Tú sabes que puedo, esta noche lo hacemos en el suelo, yeah Imagínate, tú encima de mí, haciendo miles de locuras Tú intentándome, pidiéndome, eso es una tortura Imagínate, tú encima de mí, haciendo miles de locuras Tú intentándome, pidiéndome, eso es una tortura Esto es una tortura Dímelo a Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!